Hay que diferenciar dos cosas. Al haberse hecho público ese audio que usted señala, lo que corresponde es que el Ministerio Público se va a venir a una investigación. Yo creo que lo va a ser. Independientemente, nosotros, cuando el régimen disciplinario, ya está tomando por la licencia la Secretaría Provincial de Santa y tiene que actuar conforme a la licencia. O sea, la Secretaría va a tener que actuar. Claro, inicialmente hay unas indagaciones preliminares. Usted que conoce a este suboficial, ¿qué tanto puede ser cierto? No, yo no podría afirmar esas cosas porque definitivamente el que denuncia algo ya tiene que hacerse las indagaciones. Mientras la Secretaría va a investigar, ¿puede dar lugar a una separación del suboficial? No, la ley no contempla porque el régimen disciplinario señala que cuando pueden haber algunas vulneraciones de la investigación o no, o el cargo que desempeña o en la relación con lo que ha hecho, se puede tener una separación temporal. En este caso, no, porque no está cumpliendo posiciones en una unidad, en una comisaría fuera de Chihuahua. ¿En todo caso, los oficiales pueden hacer este tipo de trabajos o participar en actos como estos? No, definitivamente no.